... Sanidad retrasa la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60 años y profesorado. La Consellería anula la cita de numerosas personas que esperaban esa segunda dosis y los citará más adelante. La suspensión de las citas se ha hecho sin explicaciones a los afectados, ni dar los motivos ni aclarar cuándo se les volverá a llamar. Los docentes empiezan a recibir los SMS para escoger vacuna y el personal educativo será citado para la segunda dosis a partir del próximo 21 de junio. El Partido Popular de la provincia de Alicante ha convocado para este domingo una concentración junto al Teatro Principal a las 12 de mediodía para protestar contra los indultos del procés. El presidente de los populares, Carlos Mazón, ha explicado que la protesta quieren poner de manifiesto el desacuerdo con esos indultos que el presidente Pedro Sánchez quiere ejercer de un momento a otro. Además, el Partido Popular de la provincia de Alicante está recogiendo firmas en sus sedes en toda la provincia y presentará mociones en rechazo a los indultos en todos los ayuntamientos de la provincia alicantina. La regata de Ocean Race Europe partirá este domingo desde Alicante a la una de mediodía con gran expectación y con amplias medidas de seguridad. La competición náutica Trofeo Hogueras que se celebra este sábado 12 de junio será una de las actividades presenciales en las que se prevé la asistencia de público más numerosa. Está organizada por el Real Club de Regatas de Alicante. El Ayuntamiento de Muchamel ha anunciado la suspensión de todos los actos de las fiestas de moros y cristianos de este 2021. Estaban inicialmente previstas para el próximo mes de septiembre. Desde el consistorio de Muchamel explican que la evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adoptar nuevas medidas y adelantar acontecimientos, ya que las fiestas de moros y cristianos del municipio no son solo los días grandes. Hay mucho trabajo de capitanías, comparsas y de la propia comisión. Una parte del colectivo de personas mayores de 60 años y los profesores que recibieron la primera dosis de AstraZeneca en meses pasados y que estaban pendientes de recibir la segunda inoculación tendrán que esperar hasta el 21 de junio. La Consellería de Sanidad suspende citas sin explicar los motivos, ni cuándo se les volverá a llamar. Los primeros docentes ya están recibiendo SMS para elegir la vacuna, pero de momento es imposible elegir el suero anglosueco. Una situación que está generando impotencia entre este colectivo. Desde la delegación de Alicante del Sindicato Médico exigen a la Consellería transparencia, ya que no les dan información sobre este asunto. Que informen tanto a la población claramente como a los médicos a los cuales esa población está pidiendo información. Porque claro, el problema es que cuando a nosotros nos llaman les tenemos que decir sabemos lo mismo que usted, lo que están diciendo los medios informativos. A nosotros no nos ha informado nadie de qué está pasando. Bueno, entonces claro, eso te crea un poco de sensación de impotencia porque es un paciente que te llama a ti, como el que dice, te pregunta, ¿qué hay de lo mío? Y tú le dices, mire, si es que yo, es que no lo sé. En cuanto a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FESIE celebra que la Consellería los haya escuchado y que finalmente los docentes puedan recibir el mismo tipo de vacuna que recibieron en la primera dosis. Agradecemos que se tenga en cuenta los profesionales que aún están sin vacunar por diferentes motivos y por tanto no han recibido dosis de ningún tipo. También hemos solicitado que se mantengan todos los recursos COVID económicos y de personal para el próximo curso y estamos pendientes de la decisión de Consellería. La previsión de estas citaciones es que finalicen el 12 de julio y a cada persona se le indicará el lugar, la fecha y la hora para hacer efectiva la vacunación. A juicio del Gobierno de España, cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. El Partido Popular de la provincia de Alicante está recogiendo firmas en sus sedes en todos los municipios de la provincia y lidera una iniciativa de protesta contra los indultos que se ha extendido a toda España. Este domingo a las 12 de mediodía manifestarán su desacuerdo con los indultos a los condenados por el proceso en Alicante pero también en Valencia, Castellón y otras muchas ciudades de España. Este es el lugar donde el Partido Popular de la provincia de Alicante ha convocado este domingo una protesta contra los indultos del proceso. Justo al lado del teatro principal de Alicante, la parte que da a la avenida Constitución. Los populares alicantinos se concentrarán aquí y hacen un llamamiento a toda la gente de la provincia de Alicante a protestar contra esos indultos que pretende el presidente Pedro Sánchez. La cita es el domingo a las 12 de mediodía en este lugar. La Dirección Nacional del Partido Popular ha trasladado el modelo mazón a toda España para convocar protestas contra estos indultos a los líderes del procés que el Gobierno de España está acelerando para proceder a sus indultos de un momento a otro. El debate en el Congreso de los Diputados ha polarizado todavía más a la Cámara y a los partidos políticos. El referéndum pactado no es ninguna novedad. Lo que es, es la coartada perfecta. Y todo el mundo sabe ya que la decisión la tienen ya tomada. No nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo. El objetivo del Partido Popular es visibilizar el rechazo hacia la medida de gracia de Pedro Sánchez de indultar a los presos catalanes condenados por el intento de golpe de Estado en 2017. Para eso, el Partido Popular de la provincia de Alicante sigue recogiendo firmas en sus sedes y presentará mociones en los plenos de todos los ayuntamientos de la provincia. La concentración de este domingo se espera muy numerosa para reclamar al Gobierno que no proceda a los indultos y para mostrar el rechazo al margen de la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Colón de Madrid también desde las capitales de las provincias españolas. Vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias frente al COVID, evitar aglomeraciones y controlar los lugares de ocio son solo algunos de los objetivos en los que van a intervenir más de medio millar de agentes que estarán presentes en The Ocean Race Europe. La primera edición de esta competición europea estará hasta este domingo 13 de junio en Alicante y el Ayuntamiento ya se ha coordinado junto a la Policía Local y la Policía Nacional para organizar un gran despliegue de seguridad que garantice que se cumplan todas las medidas anti-COVID. Los deportistas disputarán esta competición durante estos cuatro días en aguas alicantinas despertando una gran expectación entre los aficionados a los deportes náuticos y entre la población en general por lo vistoso de esta competición. Primero de todo hemos ganado la etapa y segundo que hemos ganado la etapa que para mí es llegar a España, llegar a Alicante y que significa mucho para nosotros porque nos coloca líderes de la regata. Una competición con tanta presión, la motivación es imprescindible. Nunca dejar de luchar, estábamos unas 15 millas detrás del grupo, el segundo y el tercer barco después de Gibraltar y en algún momento se vio complicado el remontar pero nunca dejamos de luchar y eso es una lección aprendida de que hasta el final no termina esta regata. Para garantizar que tanto los visitantes como los regatistas se sientan seguros en este año atípico por la pandemia, en los paseos y las zonas de ocio se aumentará la presencia policial con un refuerzo y vigilancia para dotar de mayor protección a los puntos más sensibles, así como en los acontecimientos y actividades de mayor afluencia. Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas, eso lo conocemos pero lo tenemos que poner en práctica. El próximo lunes aquí en el MARC, en las instalaciones del Museo Arqueológico de Alicante, va a haber una macro donación de sangre, así que animamos a todo el mundo como ha hecho también el alcalde y los responsables de la organización de esta macro donación de sangre a que pasen por aquí, tanto si es la primera vez que van a donar, que comprueben que están en condiciones de hacerlo, o si ya son donantes habituales pero hace tiempo que no han donado, vengan porque ahora hace más falta que nunca, nos acercamos al verano, siempre se necesitan más reservas de sangre, pero también por las intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo en el hospital. Donación de sangre lunes día 14 aquí en el Museo Arqueológico de Alicante. Desde nuevo, desde el área de Cultura de la Diputación, queremos manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa, imprescindible para concienciar y fomentar la donación. Los protagonistas son los donantes y hay que reconocer su generosidad y su solidaridad. El lema del maratón de este año lo dice muy claro, rellenar vidas, campaña de donación de sangre y médula. Invitamos a todas las personas que puedan a venir al Salón de Actos del Mar el próximo día 14. Un gran equipo de profesionales estará aquí hasta las 21 horas para atenderles. Este es el cuarto año, como hemos dicho, que organizamos esta maratón junto al Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana con motivo del Día Internacional de Donantes de Sangre. La finalidad no solamente es conseguir el máximo de donaciones posibles de sangre. Estas últimas ediciones hemos conseguido hasta casi 1.500 donaciones, sino sobre todo concienciar a la población alicantina de la importancia que tiene esta donación, porque una donación de sangre puede salvar tres vidas, no hay que olvidarlo. Este año, además, queremos dar un paso adelante para concienciar también de la importancia de la donación de médula ósea. En España, al año, se diagnostican cerca de 6.400 leucemias al año. Gran parte de estos pacientes van a precisar un trasplante de médula y muchos de ellos no van a tener un familiar compatible. Entonces, nuestro compromiso como cooperativa médica, que es ASISA, es promover siempre la salud y promocionar hábitos de vida saludable y comportamientos favorables para la población en este sentido. En esta edición en concreto añadimos una cosa más, que es la donación de médula ósea. Yo quería hacer hincapié en que este año el lema mundial del donante de sangre es precisamente «Dona sangre para que el mundo siga latiendo». A mí me parece un lema precioso, porque es un lema en el que se reconoce la labor de los donantes de sangre para precisamente dar ese empuje que necesita la sociedad para poder salir adelante, para suplir las necesidades que tienen nuestros enfermos y de verdad mejorar la calidad de vida de todos. Yo animo a todos los alicantinos a que el próximo lunes de 9 de la mañana a 9 de la tarde vengan al Museo Arqueológico, al MARC y sean solidarios, donando de forma muy sencilla lo más importante, sangre. Cada donación puede salvar tres vidas. Cada donación puede dar esperanza a tres personas. Y junto a ello, este año una novedad que es apuntarse en el registro como donante también de médula. España es un país infinitamente solidario a nivel de donaciones. Alicante es puntera en los trasplantes, en los trasplantes particularmente de riñón. Esa solidaridad que siempre hemos mostrado, no dejemos pasar la oportunidad que se nos presenta el próximo lunes de hacer esa donación. Carlos Mazón ya ha dejado preparado el Partido Popular para su relevo. Ha incorporado además a figuras que hacen más fuerte este partido en la provincia de Alicante, como es el caso del presidente de la patronal juguetera dentro de una de esas comisiones. También ha incrementado la presencia de varones del Partido Popular de la Vega Baja dentro del partido y todo preparado para que Toni Pérez, el alcalde de Benidorm, tome las riendas en los próximos días o en las próximas semanas antes del 3 de julio, que es cuando se celebra el Congreso Autonómico del Partido Popular, donde Carlos Mazón será elegido presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Además hoy hemos aprobado nuevas incorporaciones, nuevos afiliados, nuevas afiliadas. Yo creo que mucha gente se está incorporando al proyecto del Partido Popular, en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana. Para nosotros es eso muy importante, además en el campo de los sectores productivos, que tanto empleo tienen que generar, tantas dificultades han atravesado una persona como José Antonio Pastor, que es el presidente nacional y europeo de los fabricantes de juguetes, uno de nuestros sectores más importantes, más exportadores, que se incorpore con nosotros a trabajar y a estar cerca de los sectores productivos que tan importantes son para nosotros. Nos va a ayudar, manos, ideas, talento de la sociedad civil, de la comunidad valenciana, que se incorpora en este caso al partido de la provincia de Alicante y que sin duda va a ser muy importante para nosotros. Sabéis que llevamos y seguimos con nuestra dinámica y nuestra propuesta de bajar impuestos, de ayudar al empleo, de poner en marcha nuevas iniciativas que tengan que ver con la recuperación que tanto necesitamos. No hay incorporaciones de verdad, propuestas de verdad y por tanto seguimos creciendo en un camino ya de cambio en la comunidad valenciana que ya no va a parar. San Joan d'Alacant última ya los preparativos para la quinta edición de la carrera nocturna de 10 kilómetros y 5 kilómetros, una carrera que forma parte del Trofeo Hogueras de San Juan. Otro año más, San Joan d'Alacant se queda sin sus queridas fiestas Las Hogueras. Es por ello que este año han querido mantener la carrera nocturna que se hace motivo especial de estas fiestas. Este año la carrera nocturna se celebrará el 3 de julio y hasta el día de hoy hay ya 500 inscripciones recibidas. Se espera que puedan recibir hasta 1.000 inscripciones, puesto que es lo que permite la normativa que hay en vigor. Hasta el 30 de junio se podrán recibir las inscripciones y la gente podrá apuntarse para participar en esta carrera nocturna tan especial. El recorrido será el de todos los años, totalmente urbano. Saldrá desde la avenida de la Rambla, recorrerá varias calles de San Juan y como sabéis, una novedad que se introdujo hace unos años fue pasar por Benimagrel. Sube el puente de Benimagrel, recorre las calles de Benimagrel y luego vuelve por el puente a la recta final ya que es Jaime I y la Rambla, donde está tanto la salida como la meta. Teníamos muchas ganas de poder celebrar eventos de este tipo y también los deportistas que también se han visto sometidos durante todo este tiempo a grandes restricciones, pues también tenían ganas de salir a la calle, un deporte como es el running para poder correr y poder disfrutar las diferentes competiciones que se hacen en toda nuestra provincia. Este año como novedad habrá dos turnos de salida, una carrera de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros. Seguro vamos a hacer todo lo posible porque la gente esté lo más separada posible por cumplir las medidas de seguridad y para ello este año una de las novedades va a ser que vamos a hacer dos salidas. Vamos a hacer una salida para el 5.000 y una salida para el 10.000 con dos o tres minutos de diferencia para que la gente no se agolpe a la hora de la salida. La avenida es suficientemente grande para que la gente esté separada y tres o cuatro minutos de diferencia entre una carrera y otra no va a haber ningún problema para que la gente pueda correr con tranquilidad. La cursa tendrá lugar el 3 de julio a las 9 y media horas de la noche y la gente se puede inscribir a través de www.cronotag.com hasta el día 30 de junio. El ayuntamiento de Muchamel ha anunciado la suspensión de todos los actos de las fiestas de moros y cristianos para este año 2021, previstas para el mes de septiembre. Han esperado hasta el último momento para analizar la situación, pero en vista de que el proceso de vacunación no va todo lo bien que hubiera sido deseable, el ayuntamiento ha decidido dejar las fiestas de este año para el próximo 2022 para no correr riesgos innecesarios. A pesar de los menores contagios que están habiendo y del proceso de vacunación, pues creemos que las fiestas tal y como más conocemos era inviable realizarlas en el mes de septiembre. A través de todas las conversaciones que en semanas anteriores hemos tenido con el presidente de la comisión de fiestas, el pasado martes tuvimos ya una reunión oficial con todos los presidentes de comparsa, el ayuntamiento y la comisión de fiestas, para decidir las alternativas que conllevaba hacerlas o no hacerlas en septiembre y se decidió no realizarlas por las circunstancias que he comentado. Es completamente canceladas, suspendidas ya para el 2022, porque creemos que hacer modificaciones o reducción de fiestas pierde lo que es la esencia y la simbología de las mismas y creemos que las fiestas o se hacen como las conocemos y como las hemos conocido o no se van a realizar. La evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adoptar estas nuevas medidas y adelantar acontecimientos, ya que unas fiestas como las de Muchamel no son solo los días grandes, hay mucho trabajo detrás en las capitanías, las comparsas y en la propia comisión. En función de la evolución de la pandemia en los próximos meses, se podrían autorizar algunos actos que en ese momento la normativa pueda permitir. Este es el momento en que la Guardia Civil de Alicante, en una operación llevada a cabo de forma conjunta con Mossos de Escuadra, detuvieron a 14 personas. En un total de 11 registros realizados de forma simultánea en las provincias de Alicante, Madrid, Barcelona y Tarragona. La banda criminal sustraía vehículos de alta gama para posteriormente realizar con ellos robos con fuerza. Los 14 detenidos son de nacionalidad española, tienen entre 20 y 43 años de edad, 11 de ellos son hombres y 3 mujeres. Se les imputan en total 14 delitos, robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal, robo de vehículos a motor, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda, simulación de denuncia contra la salud pública y blanqueo de capitales. Y en Alcira, Valencia, un hombre de 52 años ha sido detenido por robar en diciembre un bolso en Novelda, en cuyo interior había un décimo de la lotería de Navidad, que resultó días después agraciado con el segundo premio de 125.000 euros, dinero con el que adquirió una vivienda en ese municipio. El sospechoso, que cuenta con numerosos antecedentes por distintos delitos de hurto, fue apresado el pasado 31 de mayo y, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. Durante las pesquisas, los agentes de la Guardia Civil centraron sus investigaciones en un ciudadano de nacionalidad peruana, como presunto autor del robo, el cual fue arrestado este 31 de mayo en la vivienda que supuestamente había adquirido con el dinero cobrado del décimo sustraído y premiado. Sanidad retrasa la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60 años y profesorado. La Consellería anula la cita de numerosas personas que esperaban esa segunda dosis y los citará más adelante. La suspensión de las citas se ha hecho sin explicaciones a los afectados, ni dar los motivos ni aclarar cuándo se les volverá a llamar. Los docentes empiezan a recibir los SMS para escoger vacuna y el personal educativo será citado para la segunda dosis a partir del próximo 21 de junio. El Partido Popular de la provincia de Alicante ha convocado para este domingo una concentración junto al Teatro Principal a las 12 de mediodía para protestar contra los indultos del procés. El presidente de los populares, Carlos Mazón, ha explicado que la protesta quieren poner de manifiesto el desacuerdo con esos indultos que el presidente Pedro Sánchez quiere ejercer de un momento a otro. Además, el Partido Popular de la provincia de Alicante está recogiendo firmas en sus sedes en toda la provincia y presentará mociones en rechazo a los indultos en todos los ayuntamientos de la provincia alicantina. La regata de Ocean Race Europe partirá este domingo desde Alicante a la una de mediodía, con gran expectación y con amplias medidas de seguridad. La competición náutica Trofeo Hogueras, que se celebra este sábado 12 de junio, será una de las actividades presenciales en las que se prevé la asistencia de público más numerosa. Está organizada por el Real Club de Regatas de Alicante. El Ayuntamiento de Muchamel ha anunciado la suspensión de todos los actos de las fiestas de moros y cristianos de este 2021. Estaban inicialmente previstas para el próximo mes de septiembre. Desde el consistorio de Muchamel explican que la evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adoptar nuevas medidas y adelantar acontecimientos, ya que las fiestas de moros y cristianos del municipio no son solo los días grandes. Hay mucho trabajo de capitanías, comparsas y de la propia comisión. Los indultos a los presos del Prusés han centrado el control al gobierno de la sesión de este miércoles, una sesión a la que no asiste Pedro Sánchez de viaje oficial en Argentina. Sobre esta medida de gracia y sus consecuencias que el Ejecutivo parece que está preparando, han preguntado los grupos. Los interpelados han respondido con mayor o menor rifirrafe congresístico. Uno y otro han vuelto a la carga, se han posicionado sobre este tema precisamente en la semana en la que ha sido convocada una manifestación en rechazo a los indultos en la madrileña Plaza de Colón el 13 de junio, a la que asistirán PP, Ciudadanos y Vox. Enfrente han tenido siempre a un gobierno que sin anticipar una decisión final no deja de llamar al diálogo con Cataluña y aboga por abrir una nueva etapa que supere la crisis provocada por el 1 de octubre. Al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, le ha tocado lidiar con el asunto. El portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, cree que lo que se está haciendo es pisotear la ley. Señor Campo, a algunos de nosotros se nos hiela la sangre al ver a un jurista como usted pisoteando al Tribunal Supremo. Desde Ciudadanos y Mesa Trimadas, preguntas sin titubeos, ¿qué papel juegan los constitucionalistas en Cataluña? ¿Por qué les quieren premiar? ¿Qué pasa con los catalanes constitucionalistas? ¿Somos invisibles? ¿No existimos? ¿O a nosotros directamente que nos zurzan? Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, plantea a la vicepresidenta Carmen Calvo que en el pasado y en el presente parece que para el gobierno de Sánchez todo vale y ofrece una similitud entre los terroristas de ETA y los políticos presos catalanes, algo que ha contrariado a la ministra. Si están indultando a los asesinos más peligrosos de la historia de España, ¿cómo no van a indultar ahora a los golpistas y corruptos, a los condenados por sedición y malversación? Porque el interés de Sánchez bien vale una mesa o un indulto. Le conmino a que diga quién y cuándo. El ministro de Política Territorial, Miquel Iseta, ha respondido a las preguntas sobre el derecho de autodeterminación por parte del diputado de UPN, Carlos García Adanero, quien le ha advertido al político catalán que si los presos en cruces son indultados, se convertirán en presos políticos. Iseta ha sido claro, el gobierno no defiende el derecho de autodeterminación para ningún territorio español. El Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde al certificado digital de coronavirus para permitir a los viajeros probar su situación sanitaria e impulsar la movilidad de los europeos para la temporada de verano y el próximo curso. La iniciativa, que salió adelante por 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones, supone un nuevo paso en el proceso legislativo para que este documento entre en vigor el 1 de julio, si bien varios países, entre ellos España, ya lo están utilizando. La Eurocámara ratifica así las negociaciones del Consejo que se saldaron con un compromiso para que los Estados miembros, tradicionalmente celosos de ceder competencias sobre sus fronteras, se comprometieran a intentar no imponer restricciones adicionales a los portadores del certificado. Los gobiernos siguen, no obstante, reservándose la opción de aplicar medidas, como cuarentenas o PCR a la llegada, en el caso de que la situación sanitaria empeore, si bien tendrán que asegurarse de que son restricciones proporcionadas e informar con suficiente antelación a las instituciones europeas y ciudadanos sobre su cobertura, duración y justificación. El certificado se podrá obtener en formato físico o digital y será completamente gratuito y reflejará si su usuario se ha vacunado, superado la COVID-19 u obtenido un PCR negativo. El teletrabajo ha generado más estrés en las mujeres que en los hombres, en familias con hijos o personas dependientes. Es el aviso que ha lanzado la profesora del IES y directora del Centro Internacional Trabajo y Familia, Mireia Laseras, en la jornada que ha puesto el cierre a los ciclos Mujeres Invisibles, un conjunto de conferencias sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el género femenino en diferentes sectores. La fatiga mental ha sido un 20% mayor el de las mujeres que el de los hombres y un 16% el estrés por trabajo, un 16% mayor el de las mujeres con hijos dependientes que el de los hombres con hijos dependientes. El coloquio celebrado en el Palau Macalla de Barcelona ha desgranado la situación laboral de las mujeres durante la pandemia en un contexto en el que la gestión logística sanitaria afectó a su vitalidad y dedicación tanto en el trabajo como en la familia, una situación que tiene especial incidencia en los colectivos más vulnerables, según comenta la doctora en Sociología, Sonia Parella. La crisis actual ha tenido un impacto claramente diferenciado según género, evidentemente los migrantes. Los objetos encontrados a mil metros de profundidad por el buque oceanográfico Ángeles Albariño en la costa de Tenerife podrían pertenecer al padre de Ana y Olivia, las dos niñas desaparecidas el pasado 27 de abril. La Guardia Civil está analizando una botella de oxígeno y una funda nórdica que podría haber utilizado el hombre aficionado a la pesca submarina. A la vista de estos hallazgos, la directora general de la Guardia Civil, María Gómez, ha asegurado que el barco seguirá rastreando la zona. Lo que sí les quiero indicar es que tengan en cuenta la complejidad de este rastreo, de esta búsqueda, primero por la zona de búsqueda, que es muy amplia, y por qué estos objetos han sido localizados a mil metros de profundidad. Estamos hablando, por eso tuvimos que requerir del Instituto Oceanográfico estos medios. Y quiero que sepan que vamos a continuar con esta búsqueda y con estos medios, al menos hasta el próximo día 14 de junio, habida cuenta de que ya hemos localizado estos dos objetos, por si pudiéramos localizar algunos indicios más, que nos arrojen alguna pista sobre el paradero de estas niñas. Este buque, que dispone de un sonar y un robot submarino, trabaja ininterrumpidamente durante el día y la noche, y rastrea la zona localizada por el geoposicionamiento del móvil del padre la noche del 27 de abril, cuando se hizo a la mar con su lancha, en dos ocasiones con maletas y bolsas. La lancha fue hallada vacía y a la deriva horas después de que se les perdiera el rastro, y flotando en el agua una sillita infantil que usaba Ana. ¡Gracias!